Yo no sabía eso y eso es gordo No sé hasta qué punto se ha sido a posta, tío Porque... Es un spoiler gordo eso ¿Qué dijo el hairnap? ¿What the fuck? Yo aquí no había estado Y eso es super, super, super puto gordo Vamos a guardar antes de nada Debería estar más enfadado de lo que parece Debería ser permaban, pero bueno Vale, vamos a ver qué pasa con esto Que da un mal rollo que flipas Da un mal rollo que flipas esto A ver Este hombre fue colgado por falsificación La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por estafa La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por desfalco La justicia y la venganza se han cumplido Yo colgué a uno con las placas Sonó como que se moría justo en ese momento Este hombre fue colgado por agresión con lesiones corporales La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por rapto La justicia y la venganza se han cumplido Hostia, suena duro eso Es como si fueran de puto metal Están tiesos de cojones Ok, vamos a seguir de aquí Vamos a investigar El resto A ver si Podemos continuar por aquí, supongo Ok, dos puertas Y esta se abre También se abre Esta parece que lleva Vamos a investigar primero esto que parecía más definitivo Ok Colón, solo tienes de ya Son En el otro lado había Seis tíos que habían sido ahorcados Y aquí hay tres sobas Esto debe ser algún tipo de puzzle Era Si no me acuerdo mal Asesinato No me acuerdo Lesiones corporales Desfalco Estafa Y No me acuerdo Tomás No me acuerdo del orden Hubiera prestado más atención Si hubiera sabido esto No puede girar la manivela Hasta que quite las esposas Ok No tengo ningún ojetillo O sea que habrá que hacer el coso Ya Podría romperla con el espado Un gigante enorme Pero Vamos a probar A ver que pasa Si te ha muerto las cuerdas Tiene una cara súper chunga El James Está en la mierda No es para menos Pero bueno Vale Entonces ahora Si voy al otro lado Estará colgado el del asesinato Supongo O podría tirar de todas Y a ver que coño pasa O algo En plan Vamos a tirar de todas Y luego le echo un ojo Al coso Tengo que comprender Cómo funciona esto Luego volveré a la otra habitación A ver si ha pasado algo Vale He tirado de las seis sogas Solo La última de la que tiro Parece que se queda abajo Necesito La llave de las esposas Ok Y se cae la placa Tengo la llave Del falso acusado O sea que Lo echo a la primera Llave del falso acusado El llave dejada por un preso Que fue ejecutado injustamente Vale O sea que lo echo a la primera Ok Eso es tener suerte Supongo Si no tengo que pensar Cojono Y voy a volver a guardar Por si acaso Tenemos escena Y hay alguien Tumbado Ah hemos llegado por el otro lado De Ahora se la va a follar Entonces María Pues te hará sangre María No ¿Qué ha pasado a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale ¿Va a tener algo en la cara Del chongo ¿O qué? Yep Lo esperaba Y ahora Abre los ojos Yo después de todo lo que ha pasado James Me daría Una cojona que flipas Quedarme al lado De alguien así Ok Ok Eso sea abrupto En esta habitación No queda nada para mí Bueno Aquí ya no puedo hacer nada más No quiero dejarla aquí Tal y como está Pero no tengo que hacerlo Ok O sea He bajado a 25.000 agujeros Pero nada Da igual tío Me ponen un botiquín en la cara Que de puta madre esto Ok Y llegamos a un puto cementerio Un cementerio que mola Con balas Y con un punto de guardado De puta madre De puta madre Eso Para que luego digan Que es que he vaneado Por cualquier cosa Lo que sea No he vaneado a nadie nunca Ni a pesar De los spoilers gordos Pero luego la gente Ah es que vaneo Por cualquier cosa Tío ¿En serio? Ok Tres tumbas Yo voy a guardar Primero por si acaso Si Carlos Bajará Joder Sigo bajando Sigo bajando En serio Ah me siento sucio Me convertir En lo que juré Estrés No te preocupes Hombre Todos tenemos O sea Cometemos errores Y demás Y yo que sé Igual no recordarás Que yo era el pavo De cero pistas O no sé Da igual No te preocupes Aquí uno es yo Muy profundo Pero adentro no hay nada Aquí uno es yo Muy profundo Pero adentro no hay nada Y aquí Bajarás Espera Vamos a las lápidas Las lápidas Hay un nombre escrito En la lápida Eddie Dombrowski Algo me dice Que en la tercera lápida Va a haber un nombre interesante Angela Orozco Esto era En los documentos Había una tal O algo James Sanderland Es que lo sabía Tío Es que lo sabía Sabía que iba a haber Un nombre interesante En la tercera lápida Lo sabía Lo sabía Walter Sullivan Walter Sullivan Demasiado Demasiado rayado Sabía yo Que en la tercera lápida Iba a haber un nombre interesante Miriam K Traidora Walter Me suena Porque el El Mr. Seblon Soltó un comentario Como ese Un epitafio Esta le encuentro Y pidió su última cerveza Antes de ser ejecutado Y enterrado aquí Para su descanso eterno ¡Suscríbete al canal!